La Procuraduría Federal del Consumidor implementó un operativo de verificación con el objetivo de que los proveedores cumplan con las normas oficiales mexicanas durante las festividades con motivo de la Noche de Muertos, a celebrarse los días 1 y 2 de noviembre en Michoacán. Ildefonso Marechapa, delegado federal de la Profeco, dijo que con la implementación del operativo de vigilancia por parte de la Profeco se pondrá en marcha el programa de preciadores. En esta ocasión vigilarán los municipios de Páxpero, Uruapan y Morelia. Marechapa añadió que adicionalmente vigilarán aquellos negocios que denuncie la población con atención principal a los giros con mayor demanda de la temporada o productos específicos como panaderías, flores y veladoras. Marechapa añadió que adicionalmente vigilancia por parte de la Profeco y el de la Profeco a los giros con mayor demanda de la Profeco.